Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien, que estén juiciosos en la casa, haciendo sus deberes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las focas, entonces les voy a mandar el videíto para que aprendamos sobre estos hermosos animales y luego cuando terminen de ver el video, entonces me avisan cuando lo terminen de ver para que iniciemos con la figura.